En estos dos meses que llevo en YouTube hemos abierto infinidad de recompensas Bueno chicos, estamos acá en la cuenta de Johnny Bueno, estamos acá en la cuenta de Emma Bueno, estamos una semana más en la cuenta de Kampa Estamos en la cuenta de él, hermano de Kampa Como última cuenta, acá estamos con Lucho Como dice Stitch, somos una familia Chiquita, pero bonita Es chiquita, pero es buena Hemos reído Y el segundo rojo es... Hemos llorado No, es increíble No, no, es que el mundo me va a tocar nada bueno Hemos hecho cosas épicas en un sobre falopa De cincuenta y cinco mil monedas ¿Para él? ¡Tot, t-tots! ¡Buraco, buraco, buraco, no! ¡No, no, 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 amigo! ¡No, no, no, no! ¡Me lo toquí! Y hoy es el día que todos hemos esperado Con recompensa de suscriptores, amigos y mías Vamos en busca de los mejores Tots en el juego Vamos a por ello Dentro video ¿Qué pasa, guachos? Estamos en un nuevo video Estamos acá con las recompensas de los Tots Ultimate Los mejores Tots del año Pero antes de arrancar les quiero decir tres cosas La primera que les quiero decir es que ya pueden ver todos mis videos A partir de este los pueden ver en 1080 A esa resolución que se ve Full HD La segunda es que ya pueden ver todas las recompensas de Tots Que abrí en una lista de reproducción Que la están viendo arriba en la etiqueta Así que bueno, puede pasarse y ver desde el primero con los Tots consistente Hasta el día de hoy Y la tercera y última es que Ale, el Top 100 que nos jugó la semana pasada Está dando clases de FIFA para los que quieren mejorar Así que si ustedes están buscando mejorar en el FIFA Pueden ir a hablarles, tienen el link abajo en la descripción Y nada, vayan y hablenle Sin más preámbulos, vamos con el video Y estoy acá una semana más con el Ema ¿Qué tal Ema? ¿Cómo estás? ¿Qué onda gente? ¿Cómo va? Acá con su Super Oro 3 de todas las semanas Vamos a ver qué le podemos sacar Ema, ¿qué querés? Lewandowski y Sancho sobre el resto De otro no importa nada Vamos a ver En el Oro 3 este está chetado Así que bueno, vamos a sacarle a Cristiano Que es mejor que Lewandowski Así que, que bueno Vamos con el segundo rojito A ver Amigo, corre 94 Ah, 2 skills El skill de 90 lo voy a mandar en el 16 ya Ay, chico, que se va, se va El Arabi se va Y el otro rojito de Ema es No puede ser tan efecto Amigo, tenés que dejarse tan cojo La próxima semana le traigo un rojo, amigo Te lo juro Agarra este, ¿no? Sí Bueno, vamos a verlo sobre Ema Y si podemos sacarle algo Si me ponen descartando todas estas historias 950 A ver ¿Panel? Bueno Bueno, Ema Tampoco de estos ahorrotes Que no podés pedir mucho No, no, también Venigrante, venigrante Bueno, Ema Decí lo que se te cante A ver qué quiere decirle al público Suscribanse al canal de Joaco Si en cualquier momento Llegamos a los 200 euros Al toque, amigo Bueno, chicos Vamos con la siguiente cuenta Bueno, chicos Ema decidió hacerse El Tox asegurado Este deluxe A ver si le sale otra F Así que, bueno Hay que ver qué le toca Todo Bundesliga, ¿te interesa? Cualquier cosa es lo que es Bundesliga Menos Hummel Listo Vamos por Hunter Jinter, ¿no te gusta? Vamos por Sommer Vamos por Sommer, vamos Tocamos Emma Toda la suerte Gracias, perro Cristiano no puede meter en el equipo A ver Estos dos, amigos Español MD Bueno, media noventita que de amigos No está tan F Bueno O sea Es malísimo el chabón O sea Lo cagaban a palo de chiquito Pero Bueno, chicos Ahora sí Vamos con la siguiente cuenta Bienvenido, Dami ¿Cómo estás? Bien, bien Acá Ansioso ¿Es la primera vez De Dami en el canal? Es la primera vez ¿Vos estás en el Tox Ultimate? Los únicos que valen Ay, qué asco el equipo Es un equipo que usé para hacer unos desafíos El de... El brasilero ese del resto del mundo Así que... Bueno, tiene otro 3 Dami Así que bueno, vamos a ver qué le podemos sacar Dami, cuál querés El que más quieras Ben Shedder Ben Papé Eso es uno de esos dos Ben Shedder, Ben Papé Sí Sí, igual Neymar Cristiano yo ya tengo uno Pero Messi O sea Lewandowski Van Dyke Son bienvenidos Eso De Bruin Izquierda Derecha Ay, ¿y cuál trae más suerte? Y... Creo que la izquierda En mi canal La izquierda entonces Vamos con la izquierda Acá no era otra que saqué Un mané de 98 Ese a mí no me sirve Tengo el de 97 Uff Qué asco Qué asco Que no roste que este salga El mejor El mejor de estos Y dos Y dos Últimes Ay, Dios No me sirve nada No me sirve nada No tiene skills inmóviles, ¿no? Dame nada, nada A Alexander Arnold ¿Qué querés que te diga? MC, ¿sabes cómo es esto? Bueno, ya está Che, me quiero morir No, tranquilo Que te queda la segunda opción Y acá está el Messi Dami Ay, Dios Dios No, no, no Kimmich, ¿no? Kimmich, sí A ver, o... Sí, ya está Bueno Ya está, no Qué asco Bueno, van a ver ahora Qué le sale lo sobre a Dami Y si no le toca nada Vamos con la siguiente cuenta ¿Cómo estás, Johnny? ¿Me las lavo? Acá andamos Bueno, Johnny ¿En qué quedaste este fin de semana? No, lo dejé en oro 2 Lo dejé con 5 o 6 partidos Sin jugar Porque ya estaba quemadísimo Ah, bueno Bien Este es el equipo de Johnny Lo va actualizando de a poco Este Renato sin química Está perfecto No, no Va chetísimo, amigo Renato es una bestia Renato Con cualquier química va bien Vamos a ver si le podemos sacar ¿Cuál quiere Johnny? Bueno Sacando los galácticos Messi No, no sé No sé, boludo Es que sacando los golosos El único que queda No sé Carvajal, ponele Que no lo tengo Nada más Izquierda y derecho Rey El que vos quieras Bueno, vamos con la izquierda Nunca arranco por la izquierda Por favor Que no sea un Bueno Ay, boludo Que ya lo tengo Ay, no Bueno, dice Ay, chicos El primer Sommer Y ahora va a salir Un Sommer solo Y ahora sale Sommer solo Bueno, Orsic Orsic Bueno Amigo, está chetadísimo Pero no era lo que esperábamos Johnny Sí, pero es una mierda Yo igual Yo tenía 0 expectativa Menos mal Menos mal Que vi un par de videitos Que no salían nada Pero bueno, vale Bueno, voy con los somers de Johnny A ver si le toca algo Y si le puedo sacar A, no sé A Mbappé Tots transferible Así que bueno Vamos a ver que le sale Primer sobre de 55 No vienen tocando una mierda Pero bueno Vamos a ver si podemos sacar algo acá Tots malo, boludo Para él Que salen 10k Tots Ahí está, ve Está bien No, de lo malo De fin No, seas hijo de remil Puta Dame a Kimmich Al menos Creí que era Kimmich No sé, boludo Quiere este falopa ¿Quién sos? ¿De qué tipo es este tipo? De la B De la U Bueno chicos Al final no le tocó una mierda a Johnny Así que Johnny Lo que quiera decir al público Nada, que una mierda Los sobres Ultimate Y encima que no nos ponen El asegurado Ultimate Sacan esta poronga de rojitos Yo pensé que bueno No salían los Ultimate Y también no salían rojitos piola Pero ni eso Este es po de mierda No sé para qué jugamos Bueno, increíble La verdad que La verdad no tocó Un choto Así que bueno Vamos con la siguiente cuenta chicos Bueno chicos El Johnny Me las lavo Se quedó calentito Y se hizo el Tots asegurado deluxe Sí, ya fue Ya fue, listo ¿Qué tanto? Ya termina el FIFA Mirá si me está quejando Por un par de medias Los vuelvo a juntar Y ya está Así que se fue al choto Vamos a matar a Utregueño Y va a matar al super No, Utregueño no lo uso Esos dos claramente no los uso Pero bueno Sirven para otros SBC Pero bueno Después son todos 82 Así que Mirá, mirá Estaba pensando Matar al Dios Kent Sí, sí Pero quise guardarmelo Así lo pruebo Al menos A ver qué onda Que no creo que lo use Pero bueno Al menos lo pruebo No, no, no Estás penado amigo Lo vamos a hacer por escotite O sea Por posición Así que Cuando abra el sobre Me van a ver mi cara Y después vamos a la plantilla De Johnny Y vamos a empezar A buscar Ok Acá estamos en el todo Tots de Johnny Le damos a la X Y a ver qué sale Vos no lo mirás Pero yo sí lo miro No, mentira Cuando vos me dijiste Vos no lo mirás No me acordaba Uy Listo Lo miro Yo te he dejado Que se abra Que se abra El izquierdo Del PSG Vamos bien Neymar Bien, bien Me sirve Ahí está Esta X Tengo algunos Tots No sé quiénes tengo Tengo los pares Pero bueno ¿Lo mataste? Sí Sí Ok Bueno Estamos acá en la plantilla De Johnny Así que vamos a poner Especial Y vamos a empezar Ya sabemos que no es arquero Bueno ya no es arquero Bueno bien, bien, bien Lateral derecho Es Oh chicos Uy Una hackimi Una hackimi Es Central No 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 Ah Son yo Por qué 288 Chabón Amigo Es buenísimo Bueno Ahora sí Vamos con la siguiente cuenta Que ya Ya terminó su participación Bueno chicos Acá están viendo Que voy a hacer Otro Tots Deluxe Que salió No sé Me apareció De nuevo y la verdad que pasó con mi cuenta no grabé la pantalla la verdad y no les voy a poner las reacciones queda recroto, pero ya están viendo acá están viendo a este señor que se le dio por aparecer por cagarme la vida y después me tocó Alexander Arnold y después el sobre de 100 no me tocó ni panel, imagínense así que bueno, voy a enviar esta plantilla y a ver si por lo menos tengo algo de suerte acá ese de 89 que están viendo ahí el arquero falopa ese, me tocó en el anterior Tots Deluxe este que salió es un falopa ese arquero voy a intentar que me toque algo, por favor algo que no se me haga química no se, toque esto, por favor te lo pido vamos, vamos obviamente es panel dame uno bueno, uno bueno, por favor no me das nunca nada bueno vale más no, ya está, es una pija, es una pija es una pija y no me dan ni a Hummel, no me dan ni a Hummel boludo, no me dan ni a Hummel mira, Hummel Media 92 boludo eso es una garcha este juego te das cuenta bueno chicos, espero que les haya gustado el video no olviden darle like, suscribirse, activar la campanita puede pasarse por mi Twitter, Instagram y mi canal de Twitch que está todo abajo en la descripción y bueno, nos vemos en el siguiente video chao 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 ¡Gracias!